Yo soy Rolascorso y bienvenido a mi canal. ¡Vamos a comenzar! ¿Alguna vez te has preguntado qué tan difícil sería ganarse la vida como indigente o vagabundo? El día de hoy voy a salir a las calles con la intención de ganarme la papa, ¿no? Ganarme la papelión de una manera muy inusual. Hoy me voy a convertir en un vagabundo, en un indigente. Muchos dicen que la vida de un vagabundo es demasiado fácil, que ellos ganan mucho dinero sin necesidad de hacer nada. Otros dicen que es muy difícil lo que viven los vagabundos en su día a día, que realmente la pasan muy mal. Así que el día de hoy yo voy a comprobarlo. Vamos a cambiarnos, ¿no? Vamos a hacer la transición. Así que vamos a cambiarnos como si fuera striped. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡No es corto! ¡Oh, sí! ¡No! ¡No lo hicimos por propósito! ¡Vamos a caracterizarlo! ¡No lo hicimos por propósito! ¡Tírala otra vez! Vamos a ponernos la que voy a usar para ser indigente, ¿no? Así oye, ¿sí? Así que estabas en mi playera de indigente, Jesus Baker. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, Jesus Baker? ¿Puedo filmar tus glúteos? Si quieres. Mi playera de indigente. Con la peluca de indigente, ¿no? La peluca de indigente. Vamos a desvestirnos. Mi cabello es lo notando yo. Me despedimos, ¿no? Siento. Y vamos a tener... ¡Ay, peluca! Sí. Vaya. Estoy seguro que esta vestimenta va a ser que todos se creen que soy un vagabundo de verdad. ¡Ah! ¡No puedo más, güey! Ya la pongo todo un día así para que se creen que no te hacen tu carita. Hasta apretando mi hiembro, Isco. ¡Ah, no! ¿Realmente puedes caminar con eso, güey? Sí, es que... ¡Ah! No sé cómo va a poder ver para que se vea así como bien sucio. Pero solo hace falta una cosa. ¿Qué opinas al respecto, Isco? ¿Qué opinas al respecto, Isco? Isco Gaming tiene mucho miedo porque... No sé, tiene miedo. Es muy miedoso. ¿Piensa que nos pueden hacer algo, no, Isco? ¿Qué nos pueden hacer? ¿Me pueden llevar la policía? No, los vagabundos pueden ser felices, ¿no? No hay nada que diga que no debe de ser vagabundo, güey. Yo creo que sí, ¿no? No las quites. ¿Cómo se ve? No las quitan, no te vas chido así. Porque Isco Gaming tiene mucho miedo. No sé, disfrútenos, ¿no? Andale. ¡Más, güey! ¡Tú me estás haciendo con miedo! Solo espero que en la calle la gente en verdad se crea mi imagen de vagabundo y no digan, mamá, esco, que soy rabo. Pasaba y pasaba el tiempo. Y nadie, nadie, nadie me apoyaba con una monedita. Algunos me evitaban, ¿no? De una manera peyorativa, de una manera muy grosera. Otros me temían. Incluso me acercaba y se iban corriendo. Claro que no todos son así, ¿no? De vez en cuando había personas que sí se acercaban, me daban un peso o dos pesitos o me decían, hermano, bendiciones, mucho éxito. Yo les decía que antes de ser vagabundo, era el entrenador. Él les podía dar una dieta o algo así. Y no, aún así nadie me volteaba a ver o me veían con desprecio. Es horrible esa sensación de que te veían con cara de asco. Tal como lo vieron en este momento, me senté en un establecimiento de estos de farmacias, como si fuera a tomar consulta, pero inmediatamente que me vieron se acercaron. Me vieron de una manera extra y me dijeron, ¿sabes qué, muchacho? Muévete de aquí. Tú no puedes estar aquí. Yo quería darles una explicación de que quería una consulta. y me dijeron, ¿sabes qué? No, 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 muévete, por favor, ¿no? A lo que yo, pues, me tuve que vivir. ¿Se siente bien? Lea. Pues si no tienes una casa en donde vas a dormir, ¿no? En donde duerme un vagundo, en el suelo. ¡Suscríbete al canal! Estaba el cabrón Me imagino cuando está lloviendo Cuando hace mucho frío Aquí güey Me han ocupado la madre esa güey Oh, le dieron algo güey Le dieron algo güey Si, si, le dieron algo Algunas personas se apiadan Te dan sus sobras Porque si, no te dan Más que sobras, ¿no? Lo que quedan No te dan algo que no le da la pena Si, si, lo sé Me dieron unas papas Pero ya las sobras Así como molito Y la mayoría te dice Que te pongas a trabajar Que se molesta, ¿no? Porque piensan tal vez Que tú lo estás ganando muy fácil La mayoría de ellos Nacen en contextos sumamente difíciles Y crecen en esa situación marginal Que los lleva cada vez más A convertirse en esto Incluso hay otros que terminaron así Por problemas mentales Algún accidente O motivos que no conocemos La mayoría de vagabundos No están en la calle Porque lo decidieron Así de un día Ya no voy a trabajar Me voy a ir a la calle Esto es un tema Mucho más fuerte Son problemas que no conocemos Mucho más internos Que suelo decir Soy un huevón Y no voy a trabajar ¿Y saben qué? Que personas como nosotros No nos importan Nos dedicamos solo a humillar A ofender A tratar de una manera Desagradable A personas que son como nosotros Nada más que por alguna razón Están ahí Amigo ¿Puedo soltar aquí también? ¿Cómo te fue? ¿Te fue chingón hoy? ¿Te fue bien hoy? ¿Qué? ¿Cómo te fue? ¡Uy cabrón! Me fui allá al metro Es mala la gente ¿No? Se aprovecha Son bien mala gente ¿Verdad? Sí Se siente feo Que se sienta tan mal Hoy te toco a ti Y después me toco a mí ¿Vale? ¿Saben qué es lo más triste De todo esto? Que yo pasé Por esta experiencia Unas horas Pero un vagabundo De verdad Va posiblemente A tener que pasar por esto El resto de su vida Piensa bien Antes de atentar Contra una persona Que está en esta situación Ni tú ni yo Conocemos las razones Por las que esa persona Cayó en ese mundo A veces Puede ser algo Más duro Más trágico De lo que nosotros Pensamos Que es por simple Hueva Flojera Que no quiere trabajar Espero que este video Te haya gustado Si fue así Regalamos un gigantesco Pulgar directo Comparte y también Suscríbete También espero Que te haya quedado Alguna moraleja Es difícil Muy difícil Escríbeme en los comentarios Que en esta sección Que otra profesión Oficio O cualquier manera Quieres que yo trate De ganarme la vida Y voy a ir A tratar de hacerlo No sé Tratar de hacerlo Vendiendo algo No sé Cantando en el camión De albañil No sé De maestro En una escuela No lo sé En esta sección Tú tienes la última palabra ¿A qué quieres que vayamos A investigar Si es difícil O no tanto El ganarse la vida? Yo soy Rolas Corso Y espero Que siempre Estés aquí Te mando muchos besos Y orgasmos Yo soy Rolas Corso Y recuerda Que Rolas Corso El sabor del bueno Claro que sí Y chingada madre Recuerda que mi cabello He brotado Y yo Nos despedimos Bye